Hoy en Conversando con la Luna Es el mudo hermano Ramón, está cada vez peor Tú eres médico, has estudiado medicina Por favor no me colmen la paciencia, ya vayas a dormir Sí, pero está delirando, dice cosas ¿Qué cosas? Está muerto El mudo está muerto El Botadero Una impactante historia, escrita por Eduardo Adrián Z Conversando con la Luna Una mirada a las soluciones que te tocarán de cerca Por TV Perú, mucho más que ver